El Oro y el Moro, el magazine matutino de la séptima. Ponele, ponele, ponele. 10 de la mañana, 29 minutos, miércoles, día de efecto, martes, día de efecto mariposa. Sí, miércoles también. O jueves, el día que usted quiera, porque viene cuando a usted se le ocurra, ¿no? Martes, día de efecto mariposa, y la tenemos en línea a Ana Carolina Medium. ¿Cómo andas, Ana? Hola. Ay, perdón. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí. Buenos días. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, siempre de la séptima. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Acá estaba escuchando atentamente esto de la época de guerra, que ha sido tan duro, y como bien decía Juan, como con el tiempo se va olvidando, ¿no? Claro, claro. Claro. Y no es que hay que acordarse solamente los días, los dos de abril. Claro. Es como que, bueno, son todos los días, todos los días. Sí, justamente eso es que, como le damos tanta importancia a los aniversarios, a las fechas conmemorativas, ¿no? Y estamos hablando tanto de lo que se apega como lo que se celebra también, ¿no? Claro, claro. Un tema. Sí, sí, y es un tema que, por ejemplo, en este sentido de las pérdidas y esto que hemos estado hablando en estos encuentros anteriores con respecto al duelo, al luto, en las cosas en conmemoración y demás, también es algo que sucede muy habitual de que porque es el cumpleaños, porque es un aniversario, porque es la fecha aniversario de la partida o lo que sea, es como que ese día se tiñe de gris o de pena, o se cambia la rutina porque es un día para estar triste, ¿no? Claro. Es como que se programa y la realidad es que es como esto que estábamos hablando también recién, ¿no? El amor, el recordar o el hacer algo, porque a nosotros nos hace bien en realidad, hacer ese algo, el recuerdo de nuestro ser querido, puede ser en cualquier momento, o sea, exactamente cuando lo sienta. Claro. Y es una manera también de transmitir este mensaje de que a veces también, como por ejemplo decir que, no sé, es el primer cumpleaños, tu cumpleaños, tu primer cumpleaños sin tal persona o lo que fuera, y nada, si nos ponemos a revisar nuestra vida, no sé si es mi primer cumpleaños sin mamá, y me pongo a revisar mi vida, y he pasado varios cumpleaños sin mi mamá. Claro. Ya sea por un viaje, ya sea porque preferí pasarla con mis amigos, ya sea porque... Entonces, esa cosa de ponerle esa connotación y ese mayor peso, y no permitirte pasar un feliz cumpleaños, ¿no? Claro, claro, claro. Que... Sí. No, no, que pasa, ¿no? Pasa que uno se pone como sensible en ciertas fechas, y bueno, y como sucede con Malvinas, uno después se olvida que decidió pasar algún cumpleaños sin la madre o sin quien sea, o si viajaste o lo que sea. Sí, sí, o las fiestas, ¿no? La época de Navidad, de Año Nuevo, también es una época muy emotiva en muchos casos, y bueno, hay muchas veces que hemos decidido para una fiesta o viajar, o pasar con otras personas, o lo que fuera. A lo que me refiero es que, lo que digo siempre, ya es suficiente el dolor de la pérdida para que le echemos más piedras al costal, ¿no? Claro. Y bueno, hoy me duele más por esto, hoy me duele más por esto, y es más tremendo por esto, y lo que yo voy recopilando, digo, de los encuentros con las almas, de lo que ellos nos van transmitiendo, es que no hay una muerte peor que la otra, ¿sí? Porque en sí es el escenario de acuerdo al aprendizaje de cada uno, pero en definitiva el propósito es la transición, ¿no? Claro. El propósito siempre es ese, más allá de cómo haya sucedido, en qué situación, en qué contexto, en qué responsabilidades, o irresponsabilidades, de acuerdo a nuestra forma de ver lo justo y lo injusto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en realidad el propósito siempre es ese. Y lo que nos muestran es que exactamente ese momento de transición es sin dolor. Y generalmente es más una liberación. Dicen las almas que duele más nacer que morir. Mirá, mirá. Sí, sí, de todas maneras lo que a uno le impresiona es la forma en que fallece, ¿no? En que es el dolor previo, la previa al ingreso de ese otro plano, digamos. Sí. No, que a veces duele, a veces es hasta, no sé si la palabra sería indigno, pero bueno, con una calidad de vida que no es la que uno desearía, es esa cuestión. Y le duele a uno al que se queda acá porque el otro capaz que ya está entregado, ¿no? Claro, eso es el sentimiento de pena que tenemos por el otro, ¿no? Claro. Que a veces no tiene que ver ni con la empatía ni nada, sino que tiene que ver con que nos está tocando en algún punto, en nuestras formas, ¿no? Y en lo que no nos vimos todavía, ¿no? Porque a veces vemos a una persona que parte, como vos decís, en un estado, no sé, tal vez de soledad, tal vez de indigencia o de mucho dolor o lo que fuera. Y lo que nos está doliendo en la fibra más íntima también es poder ver que nosotros en algún punto tenemos algo de eso. En algún punto podríamos ir por el mismo camino si no hacemos algo, ¿no? A veces ese dolor, esa incomodidad, ese sentimiento de impotencia y demás tiene que ver con lo que tampoco estamos haciendo nosotros por estar de mejor manera. Como todos los hechos en la vida, la partida de seres queridos o de alguien cercano siempre nos está mostrando algo, siempre nos hace vibrar en algún punto e incomodar con nosotros mismos, ¿no? Aunque por ahí no lo alcanzamos a distinguir, pero generalmente la pérdida de los seres queridos nos muestran muchas cosas y que está en nosotros poder hacer un buen uso de ese aprendizaje o no, ¿verdad? Estuve en Salta y hay un museo de alta montaña, el famoso MAM, donde ahí están las famosas momias de Yuyayyaco, se llama así, Yuyayyaco. Y son los cuerpos de tres niños sacrificados, digamos, ofrendados por los incas y excepcionalmente conservados por, no sé, como por más de 500 años. Fueron hallados como a 7.000 metros sobre el nivel del mar, cerca del volcán que te dije recién, en el noroeste de Salta. Y la gente cuenta los, cuenta la historia de los niños que son como elegidos para, que era como una, ¿cómo se llama? Un rito, un ritual que se lo ofrecía a la Pachamama, porque tenía que ver con, bueno, con que les fuera bien en las cosechas, bueno, en la siembra, etcétera, etcétera. Y era como una especie de, ¿cómo se llama? De honor ser elegido para que suceda eso. Entonces, entonces, hacen un pozo en la tierra, ¿no? Les dejan como un poquitito para respirar, ¿no? Y les dan chicha y cosas, o sea, les dan bebidas alcohólicas y les dan coca también. Y, bueno, andás a ver qué otras cosas más para que no sufran. Pero, bueno, como están tan alto, también tienen mucho frío y se van como durmiendo y se mueren. La gente se, por lo general, ¿no? Se, nos sorprendemos y decimos, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo hacen esto? Pero era algo que se hacía, ¿no? Y en realidad estaban todos alrededor de ellos para que esa transición fuera como acompañada. Tenían incluso a Juárez, ¿viste? Objetos que ellos tenían, estaban acompañados. Es una locura, ¿no? Pero pensarlo para hoy. Pero en ese momento, en ese momento, y para ellos, por la concepción de la muerte que ellos tienen, era absolutamente singular, normal, no se vivía con tristeza, sino como con alegría, si se quiere. Sí, como un momento sagrado, un momento de honor y también de esperanza, de salvación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo cambia el concepto de la muerte o del paso este hasta otro plano, según las distintas civilizaciones? Y bueno, y esto es de hace mucho, pero si vamos a las actuales también, ¿no? Nada, me acordé de esto que viví en el viaje que hice ahora hace poquitito y lo traje para hablar de la muerte y de esto, ¿no? De este sentimiento que le trae al que se queda acá y que tiene que ver con lo cultural también. Sí, con los mitos, con las creencias, ya sea culturales o religiosas, de acuerdo a esa información y esos conceptos que tenemos con respecto a la muerte, es que se puede llevar el duelo de alguna u otra manera. Pero generalmente lo que yo voy viendo, porque veo personas de diferentes religiones y demás que vienen a tomar sesión y que incluso a veces algunos trasrediendo su propia religión, porque hay religiones en que esto no está bien, pero ya trasciende de tal manera el dolor, la intriga, la necesidad de encontrar alido o liberación por saber sobre el ser querido o por estar en paz de que las cosas que quedaron, no sé, sin hablar, están habladas y etc. El dolor de ya no ver a un ser querido, de no compartir, de no tener su presencia física trasciende todo tipo de cultura y de religión. Más allá de que después tengan que o llorar a escondidas o mostrar el no dolor o el entendimiento de lo que pasa, hay una gran fuerza que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el apego también y con la falta de entendimiento que tenemos, porque realmente el proceso de transición de la muerte supera ampliamente a nuestra mente, supera ampliamente a nuestra forma de ver lo que es el amor, ¿no? Ana, ¿y qué a esta gente, a la gente, perdón, a las personas que siguen sufriendo esas pérdidas, o qué hay para decirles, o qué, no, porque uno se queda, bueno, tenemos que decirle algo, por ahí nada, o nada, acompañar, no sé, pero para aliviar ese sufrimiento, dejarlo sufrir nomás hasta que se acabe, o por ahí alguna palabra, alguna cosa. Mira, el proceso de duelo es muy personal, muy particular, si bien en redes terminales tiene como etapas el duelo, donde nuestro sentir va mutando desde diferentes estadios, desde enojo, negación, negociación, y desapego, entendimiento, y bueno, hay como etapas, ¿no? Más allá de eso, no hay un tiempo determinado, no hay una forma determinada, ¿no? Porque esto que decimos, cada uno va a transitar su duelo de una manera muy personal, más allá de lo que significaba el vínculo, también con lo que significa la muerte para cada uno. Una experiencia, me reciben a traer esta experiencia, una experiencia en una sesión medio grupal, donde había una persona que desde que llegó, no paraba de llorar, y lloraba, y lloraba, pero lloraba, digamos, con llanto fuerte, ¿no? Sí. Y en esas sesiones que hay mucho silencio, y bueno, yo seguía, ¿no? Esto que es aleatórico, voy recibiendo mensajes a diferentes personas, y yo iba transmitiendo los mensajes, y algunas personas me miraban como diciendo, anda con ella, hace algo, o que se, porque todos nos incomodamos. Claro, todos nos incomodamos, generalmente cuando vemos a alguien llorar, sufrir, dolor, ¿no? Queremos que se calle, porque nos incomoda, ¿sí? Más que el interés de que esa persona realmente esté bien, es como que queremos que se calle. Y bueno, yo lo seguí haciendo, porque así se me va guiando, yo voy respondiendo a cómo me va llevando la energía y me va llevando la fuerza. Hasta que en un momento se hizo un stop en la sesión, y no solo prestandole atención a ella, sino al grupo completo, el mensaje fue que esto, que ninguna muerte es peor que otra, de la manera que haya sido. Y que ningún dolor es más grande que el de otro. Porque todo depende de lo que a vos te esté pasando, de ese bagaje que traes y demás. Y tal vez hay una persona que perdió a un hijo de una manera trágica, ¿no? Y resulta que la persona que está más desbordada con su dolor, con su duelo y demás, es alguien que perdió a su mamá, que ya tenía casi 100 años y estaba enferma, entonces lo tomamos como que lo natural era que partiera y ya va. Pero eso no tiene que ver con el dolor. Es imposible cuantificar y es imposible darle razones o no razones al dolor, ¿no? Entonces, yo siempre lo que sugiero es que se den permiso de transitar su duelo de manera genuina. O sea, que realmente puedan ver lo que genuinamente les pasa, lo que genuinamente les duele, lo que genuinamente les enoja. Que nada está bien ni mal, porque es el proceso personal de cada uno. Y así como está bueno no juzgar a nadie, está buenísimo no juzgarse a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, no es egoísta que llores o no es egoísta que vivas tu dolor, aunque alrededor moleste o incomode, ¿no? Hay personas que toman el lugar de ser el pilar. Entonces, tienen que estar fuertes, tienen que salir adelante, tienen que estar con altitud. Entonces, ¿qué hacen? Encapsulan su duelo. Cuando se encapsula el duelo, los duelos se acumulan, pero además, eso va siendo bella, ¿no? Es como tener una piedrita en el engranaje. Y llega un momento que el engranaje empieza a dejar de funcionar, a trabarse. Y esas son las cosas que te empiezan a pasar en el oído y te empiezan a afectar a nivel emocional, a nivel mental. O sea, tu salud, tu bienestar, se afecta con un duelo encapsulado. Claro. Entonces, la sugerencia es que el dolor ni se cuantifica ni se compara y que no hay pérdida más grande ni más pequeña, sino que es tu proceso y que no está ni bien ni mal como lo sientas y cómo elijas vivirlo siempre y cuando procures que esa manera de vivirlo te sube para tu bienestar y no para estar mal. Claro, claro. Pero solo una pandemia no es estar mal. No, no. Solo una pandemia es desahogarse y aliviar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tema hoy? Justo con la efeméride. Sí, para todas las personas que... Esto, ¿no? El tema del juicio es algo que nos trae dolor. Entonces, lo más amoroso que podemos hacer siempre por las pérdidas o de la manera que alguien haya partido es poder honrar su proceso, comprender que esa fue su manera, que esas son elecciones que ya hacemos en el alma y que nosotros no podemos ni hacer justicia ni nada, y lo más justo podría ser honrar y la intención, ¿no? De amor y de paz. Sí. Sí. Bueno. Bueno. Buenísimo el mensaje para hoy. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno. Además, agradezco el espacio para poder compartir y, bueno, siempre agradezco a quienes... Esta profesión que ustedes emprenden, desarrollan y que le ponen tanto amor y pasión realmente es muy valorada por mí porque esto de poder difundir, de poder comunicar, de poder llegar y que hoy la tecnología ayuda muchísimo. Sí. Pero hay... Esto que llegue el mensaje a alguien que ni siquiera tenía la curiosidad del tema que fuera, ¿no? De la índole que sea. Y que te llegue la información porque hay alguien que se está ocupando de eso y es muy valioso. Así que, bueno, agradecerles por su tarea. No, gracias a vos. Gracias a vos. Ana Carolina Medium, es tu Instagram. La gente que esté interesada te puede buscar y hacerte consultas. Exacto. Sí, sí. Ahí pueden escribir por privado. También pueden escuchar el podcast. Sí. Mi vida como Medium, que ahí hay algunas reflexiones también. Bueno, y en Instagram también hay algunos videos y algo de contenido. Y bueno, para la próxima columna, lo que quieran preguntar o lo podemos abordar. Bueno. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a estar. Vamos a estar contándote si los comentarios... Bueno, vos los podés ver también. Los comentarios. Así que, bueno. Buenísimo, Ana. Te esperamos el martes que viene. Dale. Hasta el martes. Listo. Bye, bye. Adiós. Ana Carolina, Medium, Efecto Mariposa. Martes.